Música Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Música Venid, entremos todos dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir por el eterno descanso de nuestra hermana María Teresa Ramírez Ríos. Pedimos también por la salud de Pati Nieto Colín y Adriana Castañeda Colín. Nos unimos a la acción de gracias por el cumpleaños de Luis Felipe Tapia Lucas y Felipe Tapia Rodríguez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Derrama benignamente, Señor, en nuestros corazones el Espíritu Santo, por cuya inspiración el diácono San Efraín se llenaba de júbilo alabando tus misterios y sostenido con su fuerza, te sirvió sólo a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de Tobías. Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit, ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó. Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de este, estoy seguro de que sus ojos se abrirán. Úntale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz. Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole, Hijo mío, ya puedo morir después de verte. Y rompió a llorar. Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano. Le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo, Padre mío, ten ánimo. Entonces le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenía en los lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo, Hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte. Y añadió, bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre. Bendito sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías. Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa llenos de alegría y alabando a Dios, a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero que había tomado como esposa a Sara, hija de Rangel, y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive. Tobit y Ana, llenos de alegría, salieron al encuentro de su nuera, a las puertas de Nínive. Los ninivitas, al ver que Tobit venía caminando con sus pasos seguros, sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos, porque Dios había compadecido de él y le había devuelto la vista. Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras, bienvenida seas, hija mía. Bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros. Bendito sea tu padre, bendito sea a mi hijo Tobías, y bendita sea tú, tu hija. Bienvenida seas a tu casa, que goces de alegría y bienestar. Y aquel, aquel fue día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Alaba, alma mía, cantaré y tocaré para mi Dios, mientras yo exista. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos, y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos, y alivia al agobiado. Ama al Señor, al hombre justo, y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta, y trastorna los planes del inico. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion. Reina por siglos. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Continuamos escuchando este relato de el libro de Tobías. Haciendo memoria de lo que hemos venido escuchando. Tobías es hijo de Tobit y Ana. Y... Tobías había caído enfermo. Quedó ciego. Y nos narra el libro de Tobías que por cuatro meses quedaría ciego. Después, Dios envía al arcángel Rafael para curarlos. No nos había dicho cómo lo curó o cómo lo iba a curar. también curó a aquella otra mujer llamada Sara que estaba poseída por un demonio llamado Asmodeo y que él le mataba a todos sus maridos. Ya llevaba siete y a todos se los mataba apenas el primer día y ahí quedaba. Y ahora Tobías llegaba para tomarla como esposa también. y según la ley de Moisés decía que a él le correspondía porque era el pariente más cercano. Al enviar Dios al ángel entonces le pidió a Tobías que sea él el instrumento para curar a su padre. Y Tobías lleva una hiel de pescado para curarlo. El ángel le ha dicho cómo tiene que hacerlo. pero el ángel no va con Tobías a su casa. No este no lo vemos que vaya. No se ve. Cuando Tobías llega a casa pone la hiel en los ojos de su padre y le quita las escamas que tenía. Su padre inmediatamente comienza a ver y le dice hijo mío luz de mis ojos te puedo ver. Eso es un motivo de mucha alegría para Tobías pues inmediatamente alaba a Dios agradece a Dios este gran regalo. Pero además hay otro regalo. Tobías le dice que ha tomado a Sara por esposa. y efectivamente el padre de Sara se la había dado por esposa. Todo se llevó conforme a la ley de Moisés. Todo estaba escrito en el acta. Hicieron un acta, escribieron un acta de la boda. Tobías se quedó ese día en la misma habitación de Sara. Sin embargo ese mismo día los dos hicieron oración. Pidieron a Dios su protección, su ayuda. Pidieron a Dios su compasión. Tobías le dijo a Dios Señor si yo me caso con esta hija de Israel no es por satisfacer mis pasiones sino para fundar una familia. No era la situación como hoy. Tobías no tomó a su mujer en ese momento como si fuera lo que buscara como todo hombre y toda mujer cuando no se han casado y se juntan y ya. Aquí ya aun cuando ya se habían casado ya eran esposos pero lo primero era ponerse en las manos de Dios. Después se fue Tobías y Sara se quedó ahí en casa todavía no podía llegar junto hasta que Tobías comunicara esto a sus padres. Cuando él les comunica que ha tomado a Sara por esposa los padres de Tobías se alegran mucho además la conocían y salen a recibirla muy contentos de ella pues todo mundo sabía que los maridos que había tenido se morían apenas se juntaban el mismo día dice la misma noche se les morían luego luego no podía haber nada entre ellos los dos cuando llega Tobías entonces a su casa sus padres salen a recibir a Sara y llenos de alegría también bendicen a Dios la toman como hija bendicen a Dios por este matrimonio de Tobías y Sara Dios los ha bendecido empieza un ambiente de familia por muchos beneficios por una parte Tobit el padre de Tobías se cura hay alegría y felicidad por otra Tobías ahora tiene a su mujer hay una nueva familia hay una gran alegría por todo ello veremos después que es lo que va siguiendo entonces primero ha venido una desgracia a esta familia y Dios no los ha abandonado después viene esta gran bendición que provoca alegría viene la salud viene el matrimonio viene la familia que viene después como si fuera una novela no se la pierda para mañana si pero eso nos va a ir llevando también a ver como va actuando Dios en nuestras vidas a veces nuestra vida parece eso como si fuera una telenovela pero es una realidad la vida y a veces estaremos con alguna situación difícil en nuestra vida alguna pena alguna tristeza y después vendrá la alegría habrá momentos de mucha alegría de mucha felicidad que uno dice es que no esperaba todo esto mira se me vino todo junto si esto se me distribuyera para que yo no sufriera para que no padeciera Dios va teniendo sus planes si y cuando permanecemos fieles a Dios la bendición de Dios siempre será grande siempre aun cuando de momento tengamos que padecer si Jesús habla cuando Jesús habla dice la tristeza se convertirá en alegría y en una alegría que nadie podrá arrebatarnos así será nuestra vida queridos hermanos pidamosle a Dios nuestro padre que vayamos aprendiendo cada día de la vida de los demás también cuando veamos un testimonio de Dios en nuestros hermanos que eso nos ayude que no sea para nosotros motivo de envidia sino al contrario de agradecimiento a Dios que bueno que a estas personas les va muy bien que bueno y no tanto porque sean buenas sino porque Dios así se manifiesta y se manifiesta nosotros diciéndonos mira si estos que tú dices que no son tan buenos les va muy bien ahora si tú eres bueno permaneces fiel a Dios espera espera porque tu bendición será mayor pero que nos alegremos por lo que Dios va haciendo en la vida de cada persona pidámoselo todos en esta celebración que así sea este pan y vino señor se transformarán en tu cuerpo en tu cuerpo señor en nuestro manjar este pan y vino señor se transformarán en tu cuerpo y sangre señor en nuestro en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino señor se transformarán en tu cuerpo en tu cuerpo señor en nuestro manjar hagan oración hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que te sea agradable Dios nuestro el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de San Efren por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de nuestra hermana maría teresa ramírez ríos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro hijos enfermos patinieto colín y adriana castañeda colín y de tus hijos que te dan gracias por un año más de vida de luis felipe tapia lucas y felipe tapia rodríguez y así con maría la virgen madre de dios su esposo san josé los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y llene a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes fraternalmente compartimos un signo de paz la paz con ustedes la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este este es jesús el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme gustar y ver qué bueno es el señor dichoso el que se acoge a él gustar y ver qué bueno es el señor dichoso el que se acoge a él la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra gustar y ver qué bueno es el señor dichoso el que se acoge a él gustar y ver qué bueno es el señor dichoso el que se acoge a él el señor es fiel a su palabra bondadoso en todas sus acciones cerca está de aquellos que lo invocan y lo buscan de todo corazón gustar y ver qué bueno es el señor dichoso el que se acoge a él gustar y ver qué bueno es el señor dichoso el que se acoge a él comunión espiritual creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén comunión espiritual alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo confórtame oh buen jesús óyeme y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén a quienes alimentas con cristo pan de vida instruyenos señor por cristo verdadero maestro para que en la festividad de san efrén diácono aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica de la caridad por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre nos podemos ir en paz bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro líbranos siempre virgen gloriosa y bendita nos acogemos sabe